Identifica tu respiración. Hay dos maneras de respirar, una manera correcta y una manera incorrecta. ¿Cómo respiras tú? ¿Lo sabes? La manera correcta de respirar es utilizando el diafragma y la manera incorrecta es utilizando el pecho, es decir, llevando todo el aire al pecho. Te muestro. Llevé el aire al pecho y contraje mis músculos, sobre todo el cuello, trapecio, el mismo pecho. Llega un momento en que me siento trancada, ahogada y la voz no me va a salir correctamente bien. Manera correcta, utilizando el diafragma. Exhalo. Inhalo llevando el aire a la barriga para que el diafragma se abra. Ahora, apoyo, siento como entra el aire y los intercostales, que son los músculos que están en mis costillas, se abren y se cierran cuando exhalo. Ahí estoy. Llevo el aire a los intercostales. Inhalo, inhalo, lleno, lleno, exhalo. Eso lo vamos a aprender en este curso. Ahora bien, cuando nacemos, utilizamos el diafragma para respirar y con el pasar del tiempo, luego comenzamos a respirar con el pecho, que es la manera incorrecta. Los actores tenemos que respirar correctamente utilizando el diafragma. Eso es lo que vas a aprender en este curso. Ahora te voy a mostrar cómo respiramos cuando nos acostamos en el piso. Cuando estamos en la posición horizontal, nos damos cuenta que respiramos correctamente de manera involuntaria. Ahí lo podemos sentir. Inhalo, inhalo, inhalo y siento como mi aire no se va al pecho, va a mi estómago, a la parte baja, porque el diafragma trabaja correctamente bien. Bien, así es como debemos respirar cuando estemos en posición vertical, llevando siempre el aire al diafragma, abriendo las costillas a través de los músculos intercostales que se expanden. Hago nuevamente la prueba y verifico que estoy respirando correctamente bien.